Un suspiro de mi pecho a ti es prueba del mayor cariño Porque el amor que tengo aquí es igual al de un niño Y queriéndote yo así con la fe en el corazón Y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir Y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir Oh mi dulce bien, me siento morir Porque mi loco delirio cruel me ha jurado serme fiel Y al no ser así como yo te amo Y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir Y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir Un suspiro de mi pecho a ti es prueba del mayor cariño Porque el amor que tengo aquí es igual al falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que siempre te adora como una aventura que tú hayas gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que siempre te adora como una aventura que tú hayas gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor Un suspiro de mi pecho a ti es prueba del mayor cariño Porque el amor que tengo aquí es igual al de un niño Y queriéndote yo así con la fe del corazón Y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir Y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir Oh mi dulce bien, me siento morir Porque mi loco delirio cruel me ha jurado serme fiel Y al no ser así como yo te amo Y si algún día muriera me consolaría amándote hasta el morir Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que siempre te adora como una aventura que tú hayas gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que siempre te adora como una aventura que tú hayas gozado Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor